Hola, bienvenidos a un programa más de Aicuada. Mi nombre es Fabiana, mi emprendimiento se llama La Griega y hoy vamos a elaborar la pasta frola tradicional. ¡Comenzamos! Bueno, para la elaboración de la pasta frola vamos a usar la manteca que colocamos en la batidora con la azúcar y la ralladora de limón. Lo que vamos a hacer es la elaboración del cremado. Yo particularmente prefiero la forma del cremado porque mantiene su humedad. Vamos a quitarle la manteca del borde de la batidora para que se pueda mezclar bien. Esto tiene que llegar a ser blanco para agregarle los otros ingredientes. Ahora vamos agregando el huevo de a a poco para no cortar la manteca. Luego agregamos la vainilla. Vamos a esperar que se mezclen bien los ingredientes para luego agregarlos secos. El secreto de la pasta frola para que mantenga su humedad es el horno previamente calentado porque no tiene que estar mucho tiempo en el horno porque si no seca la masa. Ahora vamos agregando lo seco, la harina, el polvo y la pizca de sal. Y vamos a ir mezclando con un cornet. O pueden mezclar con la mano. Vamos mezclando despacio. Y a la vez vamos a agregarle la leche. Mezclamos bien hasta obtener una masa homogénea. Voy a mezclar con la mano. Esta masa queda una masa... Digámosle que no muy seca, sino que algo pegajosa. Por eso es recomendable colocar la masa a frizar. ¿Qué significa frizar en los términos de la pastelería? Llevar por lo menos media hora al freezer para que la masa tome cuerpo. Y al estirar no sea necesario usar más harina ahora. Porque normalmente la gente hace las masas y le van agregando harina. Eso no es recomendable porque ya varía la receta. Acá obtenemos una masa homogénea. Y así como dije, vamos a frizar. Por lo menos 30 minutos a la heladera tiene que ir. Ya tenemos la masa previamente frizada. Ahora vamos a estirar para poder montar en nuestros moldecitos. Normalmente estiramos un milímetro de espesor para poner en los moldes. Así como dije, no es recomendable usar harina para estirar la masa. Por eso yo recomiendo usar un plástico. Un hule, un fil, para poder estirar la masa. Pasamos acá. Y ya está. De la masa que hicimos, tiene que salir 6 pastas frolas más o menos de esta medida. Procedemos al armado de las pastas frolas. Una vez montadas las tartitas. Es un dulce artesanal que es de guayaba. Algunos prefieren con dulce de membrillo, dulce de leche. Eso queda a preferencia de acá. Ahora vamos a hacer las rendijas de las pastas frolas. Que son las tiritas, las que van encima. Se estiran bien finas. Ahora normalmente también se usan las que son tipo en corazoncito. Que se estira y se hacen con esos cortantes de galletitas. Que quedan muy lindos también sobre la pasta frola. Para dar algo diferente. Estiramos bien. Y vamos a ir colocando sobre las tarteleras. Vamos a llevar al horno a 180 grados. El horno tiene que estar previamente calentado. Durante 15 a 20 minutos. Ahora llevamos al horno las pastas frolas. Y luego les muestro cómo quedaron. Salieron nuestras pastas frolas del horno. Esperamos 10 a 15 minutos para quitar de los moldes. Para que las pastas frolas no se nos rompan. Procedemos en pintar las pastas frolas con una jalea de brillo. Para que tenga un poquito más de estética. Traemos el coco acá. Y le ponemos en los bordes. Y hace tres años más o menos que comencé. Comencé en un pequeño toldito. Y fui de a poco gracias a mi mamá y a toda mi familia que me apoyó. Comenzamos haciendo cada fin de semana ferias. Y así fuimos construyendo una confitería que hoy por hoy es renombre en mi ciudad. Gracias a Dios, ¿verdad? Que soy de Curuate. Del norte del país, ¿verdad? La griega por el apellido de mi mamá, que es Cachelaridi. Es un apellido griego. Y a honor a eso. Ahora mi sueño es abrir una escuela de pastelería en mi ciudad. Donde yo pueda transmitir los conocimientos que yo adquirí en todos estos años que yo estudié. Y con mucho sacrificio porque hace tres años atrás cuando yo comencé a estudiar. Yo venía en colectivo. Venía los martes y los sábados. Tenía permiso de mi trabajo solo los días martes. Entonces salía y volvía de madrugada. Y a las seis de la mañana tenía que estar de nuevo en mi trabajo. Fue sacrificado, pero como dice mi mamá. Que en los años uno ve el fruto de su sacrificio. Yo también vendo los productos de mi prima, que es nutricionista. Ella es la que me provee los que están los mix de mate. Que están tan de moda, ¿verdad? Mix de mate, mix de los frutos secos. Gracias al programa por hacer posible que yo pueda mostrar mis productos. Ya que soy el interior. Y les esperamos próximamente a las personas en mi local. Ya tenemos nuestras pastas carolas terminadas. Espero que les haya gustado. Espero que hagan en sus casas y que disfruten. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!